¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Como ya sabéis, estamos dentro de la aventura del... bueno, en busca del diamante. El otro día clasifiqué, hice mis 10 partidas de clasificación, me pusieron en platino 1 y claro, nos dan más 100 puntos por partida si ganamos y perdemos. Entonces, sinceramente nos estamos encontrando de todo. A día de hoy me encuentro a 3 partidas, 2 partidas de diamante, porque bueno, el otro día que estaba una partida, pues en esa partida me encuentro a Chetos, el otro día no sé qué, que si se va uno... Bueno, y en el día de ayer que hice directo otra vez jugando rankings y buscando el diamante ya por una vez por todas, me encuentro esto. Una persona que, bueno, era hacker, ¿vale? Usaba un glitch que era el glitch de los rangos, nunca lo había visto, pero sí que, bueno, sí que por lo que veo, sí que pasa bastante en R6. El glitch básicamente consiste en que una persona se sale durante toda la partida, sale y entra durante toda la partida, básicamente lo hace para que cuando gane o pierda a todo el equipo en general, cosa que no sabía, le quiten menos puntos. Es decir, si a mí me dan 100 puntos cuando gano o pierdo una partida porque llevo 13 partidas jugadas, con esta persona que está haciendo el glitch, que me pensaba que solo le afectaba a él, pero le afecta a todo el equipo, si hubiese ganado esta partida me hubiesen dado más de, yo qué sé, 150, casi 200 puntos. Esto es un glitch y, como digo, es un hack que está a día de hoy en R6 y que quiero que abajo en los comentarios me digáis si lo habéis, bueno, si lo habíais visto alguna vez, porque yo sinceramente esta es mi primera vez que lo vi como tal, no me lo esperaba, pero sí, es una persona que se estaba saliendo y entrando a la partida todo el rato, durante toda la partida, como digo. Así que nada, dejad un fuerte me gusta, una buena suscripción que es completamente grande, es como digo, dejadme abajo en los comentarios si alguna vez habíais visto esto en alguna persona o en lo que sea, la verdad que no tenía ni idea. Al final del vídeo vais a ver los vídeos que me, los vídeos digo yo, los puntos que me quitan, es algo bastante, bastante heavy, teniendo en cuenta que me dan y que me quitan 100 puntos por partida. Así que dicho, una vez todo esto, un placer como siempre, espero que os mole muchísimo el vídeo y he hecho esta pequeña introducción porque, bueno, si os paso directamente con el vídeo, la verdad que no sabéis absolutamente nada. Así que ahora sí que sí, os dejo directamente con el gameplay. ¡Vamos allá! Hello glitch, hello glitch. Pero ¿por qué en cada partida hay un drama diferente, tío? La mundo. Vale, vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí, ¿vale? Sí, veo. No, vamos a poner esto aquí. ¿Qué pasa con Pablo Londra? Que Pablo Londra va a sacar sesión con Bizarrap mañana. No, hoy, de hecho. Es probable, ¿eh? Por lo que sea... Hay rumores de que puede pasar, pero no creo. Es muy improbable. Muy improbable de que eso pase. Vale, te vamos a poner. Vamos a una persona por aquí. Más divertida con blancos. No. Queda un enemigo. Último, todo aquí. Bueno, fíjate cómo es el sonido que lo escuchaba que detrás, sin exagerarte, ¿eh? Lo he escuchado que había hecho un baut y, literalmente, que estaba en la ventana de atrás. Te lo veo en serio, te lo veo en serio, literal, ¿eh? Hola, brome. Saludos. Tiene como siete meses en otro video y no juega a Leiro de Seis. Saludos desde Villahermosa, México, Pai. Saludito. Pa' buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Pa' buena tú, coño. Lo que le pasó es que su disquera, sí, sí, bueno, eso ya lo sabíamos desde hace 50 años. ¿Escuchaste la sesión de Tiago? Sí. ¿Qué te pareció, Martina? O sea que había dicho mal tu nombre, no sé por qué. ¿Te gustó? A mí me gustó, ¿eh? Buena sesión, la verdad. Ha salido del juego. Impresionante. Incredible. Vale. Sí, sí, pero el contrato, que han llegado a un acuerdo ya, King. Que puede sacar música ya Pablo Londra. Pablo Londra desde hace unas semanas podría sacar música ya. Perfectamente, además. Se ha dicho ya, quiero decir, ha salido en... ¿Sabes? Se ha confirmado, es oficial. Él no lo ha hecho, pero... Hasta que él no lo diga, sí, pero... Y ahora hay los glitching. Y ahora hay los... ¿Qué pasa, bro? ¿Qué está pasando? ¿A cuántas estás de llamante? Vale, hace dos horas estaba una partida. Ahora estoy a... ¿Cuántas partidas estoy? ¿Dos? ¿Puede ser? No gano ni aunque me partan la pierna. Eh, Cristian. Estación médica, por favor. Listo para activar. Esto va a... ¿Vale? Estación con la policía. ¡1, 2, 4! Pero es que la madre que te parió, tío. Puto troll de mierda asqueroso. Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. El enemigo ha encontrado una bomba. Llámanos. ¡Vale! ¿Cómo les gusta trollar el putísimo Ben a esta gente, tío? Son otra partida perdida. Nada, si perdemos esto me voy. Paso por más. Misión fracasada. Defensores neutralizados. Está haciendo un glitch para ganar más puntos. Así de dar cerca de 150. ¿Me estás diciendo de verdad que hay un glitch? ¿Para que si ganas la partida saliéndote y entrando te den más puntos? Vamos a ver la conversación, ¿vale, chavales? Vamos a ver la conversación. A ver, ¿cómo está el temario? They are yellow glitching and cheating. You are the best. Report him. We are two. Shut the fuck. We are not with us. Madara ate my balls. Bueno, me había dicho que se coman por bueno. Madara is playing with Jonas. Yeah, está bien. Madara, go a dejar un like y suscribirte al canal de Pablo. Kit, kit, kit. Ja, 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 ja. Grandi. Vale, Madara. Bueno, Madara está jugando con él, ¿no? ¿Qué pasa con Madara? Madara. Denuncia. Denuncia. Por trampas. Y ahora cuando venga el pavo este también, denuncia. Literalmente, gente. No sé, no soy realista, ¿no? Vale, vamos. No vamos a trolear. Eso no vamos a trolear. Voy a pegarle un van a este pavo. Vamos a ver. Denuncia. Vale. Bueno. T4 armado. Nos vamos, ¿no? Nada, pues me voy a quedar me quito y ser un idiota, tío. Nada, esto es muy típico. Solo está vivo uno de los atacantes. La gente, yo que sé, tío. ¿Por qué no buscar un equipo bueno? ¿Por qué no buscar un equipo bueno? Buena pregunta, tío. La verdad. Buena pregunta, bro. La respuesta es... ¿Será porque me gusta jugar solo? ¿Será porque me gusta jugar solo con muy pocas personas? ¿Será porque me gusta ser un lobo solitario? ¿Será porque me gusta...? No sé. ¿Sabes? Vamos a ir a ver. ¿Te has encontrado un chito hoy día? ¿Un chito? Pues sí, me he encontrado... Me he encontrado esta mañana un chito jugando un racket. La verdad. Vale, gente, bastante bien, ¿no? Hemos ganado, bien, ¿no? Bastante nice, la verdad. Vamos a pillarnos este personaje. ¿No tienes amigos o qué? Buena pregunta. Buena pregunta. Bro, qué pesa el pavo este, ¿no, tío? Hostia puta, tío. Es que... Cada partida es un drama diferente, loco. Cada partida... Cada partida es un drama diferente, tío. Ay, la madre que me parió. Están arriba, chavales. Están en la zona de trofeo. No, esta es la zona de niños, ¿no? Trofeo es la zona por la donde... Por la donde no. Por la que voy a entrar. Así que... Nada. Vamos a ver si sale. Vamos 2-1 ganando, ¿eh? Ojo, porque esto todavía lo podemos remontar y ganar, ¿eh? Inclusive. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Con cuatro. Uno haciendo el glitch. Me encanta. Míralo. Riven, das pena, bro. Realmente eres... Putísimo imbécil, la verdad. Vale. Es muy loco, ¿eh? Cada partida hay un drama diferente, tío. Vale, voy a ver un error. Voy a ver cómo está el temario. El dron está activo. Bueno. No, no agarraré de imbécil. La madre que te parió. Sí, es que le voy a darme, ¿eh? ¿Vale? Sí, es que se... ¿Ha encontrado? ¿Ha encontrado? Mi jugueto está listo. Vale. Escudo, talón, puesto. ¡Aaah! Bueno. ¡Aaah! 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 No nos queda un aliado. No nos queda un enemigo. Bomba localizada. Los aliados han muerto en el combate. Debería haber plantado el osea. Debería haber plantado eh, lo se, lo se, lo se. Pero el pavo me pensaba que se iba a mover, fíjate lo que te digo, el pavo fíjate que me pensaba que se iba a mover, me pensaba que el pavo, sabes, no sé tío, no sé por qué he hecho eso realmente, debería haber plantado una vez que he entrado al punto. Pero bueno, la verdad. La verdad. La nomad se atraviesa y es la que insulta, es la 6, sí, va, al final. Al final es lo que hay, hay una persona haciendo un este de, para... 10 segundos y fuera. Para que le den más rango si ganamos. 5 segundos. Deben localizar y desarmar una bomba. ¡Bondo cargador! ¡Vale! ¡Lanzando el drone! ¡Ha salido! ¡Pues putísimo asco, bro! ¡Qué putísimo asco, bro! ¡Qué putísimo asco, bro! ¡Vale, que te da mejor a salirse, bro! Nada, no vas a volver a salir claramente, me quiero decir. ¿El club? Como pudo ahi, hay que recuperar el Serax. ¡Cubridme, recargo! ¡Bomba localizada! ¡Cubridme, recargo! ¡Voy a recargar, ¡cubridme! Definitivamente el gente no es el día. El gente ya no es el día y aparte pues bueno, estamos jugando 4 todo el día. Estamos jugando cuatro personas Toda la partida Mis compañeros Están trolleando Ya está, sabes De más De más Ojalá que se pudiese hacer algo más Sinceramente he entrado Porque estaba viendo a la Twitch dronear Y en ningún momento yo de verdad Ponía la mano en el fuego a que nadie Estuviese en esa esquina, no me lo esperaba la verdad Para nada, para nada, en serio, para nada Y bueno, estaba el pavo Es lo que hay Es lo que hay, amigos Muy F la verdad, decirlo, pero Nada más, es imposible Ganar esta partida, es imposible Da igual, juguemos Tenemos que jugar muy, muy, muy bien los cuatro O uno de nosotros Y carrilear como un tremendo hijo de puta Para que esto se gane Pero es imposible, es imposible Es imposible Cuando estás en inferioridad numérica Desde el primer minuto de la ronda Es complicado, es complicado Los aliados han muerto en el combate Es complicado ¿Por qué haces el elo glitch? Es que yo cada día me encuentro una cosa Una cosa distinta en el R6 Cada día me encuentro una cosa diferente en el R6 Amigos Es una completa locura Cada día te encuentras algo diferente Algo distinto Algo que no te esperas Algo que 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 dices tú Pero como puede estar haciendo esto Como puede estar haciendo esto Y como puede Como puede haber Algo en el juego Tan básico Que exista Que exista Un puto glitch Que saliéndote Y entrando la partida Cada ronda Si la ganas Te da el doble o el triple De puntos Que Que a una persona normal Debemos localizar una bomba You want to look at the Ya Literalmente Jao A esta gente le dan 25 o 60 puntos A mi me da 100 ¿Sabes? Nada Ya habrá otro momento Para rankear chavales Hoy no es el día Por desgracia Hoy no es el día Ya está No pasa nada Nos vamos a quedar ¿A cuántas partidas nos vamos a quedar gente? Nos vamos a quedar A dos partidas ¿Tres partidas? Tres partidas Nos vamos a quedar Y cada vez nos dan menos puntos Y cada vez es más complicado hacerlo F Deben localizar y desarmar una bomba Bueno Es lo que tiene El xelopu amigos Es lo que tiene Es una mierda ¿No? Porque Al momento que ya matas a uno Ya es 3 para 5 El sedax ha sido recuperado Y encima que los del otro equipo No se dejan ganar No juegan mal Porque no están jugando mal Lógicamente Eso es más complicado todavía ¿No? Más complicado todavía ganar Lo que hay Tengo que aguantarse amigos Si yo fuese a los defensores Sería exactamente lo mismo Tres hardería ¿No? Intentaría ganar Tengo un pavo a mi izquierda Tengo un pavo a mi izquierda Pero que pasar por favor Bien Ha localizado una bomba Tengo un pavo a mi izquierda Es que no No puedes hacer absolutamente nada Están Ya está gente Si al final es lo que hay Es una persona que te hace un glitch Cuatro toda la partida Yo hoy tampoco estoy jugando muy bien Que digamos Ya está Es lo que hay gente nos vemos Bueno es lo que tiene ¿Cuánto me han quitado en este game? 25 puntos me han quitado solo Pero que era Porque el glitch vale para todos O es cosa mía El glitch vale para todos gente De verdad me lo estás diciendo ¿Te imaginas solo 25? ¿En cuántos puntos? 4.036 No me han quitado más Me han quitado más 4.036 Si me han quitado más Me han quitado más gente Bueno Nos quedamos Nos quedamos Nos quedamos A dos partidas Tres partidas De diamantes No me han quitado más gente No me han quitado más gente No me han quitado más gente